¡Suscríbete! ¡Canalla, bastardo! ¿Qué hacías ahí, Boque? Ando como un pececillo suplicando que te morres. Pero inevitablemente... De repente ocurre. Algo se acciona. Y en ese momento, sabes que las cosas van a cambiar. ¿Qué quieres que hagamos mañana? Escaparlas. Nuestras chicas son increíbles, tío. Sí. Tenemos que estar a la altura. Y aunque no quisieran verlo... Ay, para, para. Su apuesta era de alto riesgo. Ay, que te he dicho que no. ¿Te has venido a verme correr o qué? Pero si ni siquiera sabía que estabas aquí. ¡Adsir! ¿Me llevas a mí? ¡Vamos! Pobrecita. Te creías que el motero te iba a prometer amor eterno, ¿no? ¿Puedo saber qué está pasando en la vida de mi hija para que se comporte como si no lo fuera? Y al gallito. Mire con ganas de pelea. ¡Vamos! ¡Adiós! Si sigues haciendo lo que te viene en gana, romperemos, te lo juro. Está bien. Cambiaré. Prohibido estar tantos días sin vernos. ¿Quieres que yo sea el primero? Y el último. No te rías. ¡David! Relaja la pelvis. Y es ahí, cuando te das cuenta de que las cosas solo ocurren una vez. Estoy feliz. Pues yo muchísimo más. ¿Cuánto? A tres metros sobre el cielo. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!